¿Cómo aprender de forma autodidacta? Esta es la parte 3 y última de esta serie. En esta última parte hablaremos de la estrategia número 7. Antes de comenzar te recuerdo que voy a dar una conferencia gratuita acerca de este tema. Aprendizaje autodidacta en un mundo de distracciones en las PlatziConf 2024. El evento más grande de tecnología y educación de internet. Es el 27 de marzo, es abierto para todos y puedes reservar tu lugar de forma gratuita en este enlace para que puedas acompañarme a ver mi charla y el resto de las charlas con otros ponentes muy interesantes. Para que podamos demostrarles ese poder ninja y vamos a tomar acción. La estrategia número 7. Antes de empezar con la estrategia número 7, hagamos un repaso de las primeras 6 para que tengas un contexto. Y si no has visto las partes anteriores, te las dejo haciendo clic aquí arriba o al final de este video. En primer lugar, hacer un presupuesto de tiempo. En segundo lugar, crear un proyecto de aprendizaje. Número 3, enfocarte sobre prioridades. Número 4, documentar tu aprendizaje. Número 5, repasar activamente lo que aprendes o estudias. Y número 6, implementar el conocimiento para desarrollar experiencias. En esta última parte te compartiré la estrategia número 7. Vamos a revelarla. Se trata de la práctica. ¿Qué tipo de práctica? No cualquiera. Es la práctica deliberada. Cuando te dedicas a desarrollar una habilidad, una carrera, una profesión, tienes que pasar sí o sí por una curva de aprendizaje que tiene un tiempo distinto para cada persona. Y aquí la pregunta más importante que debes responder es ¿hasta dónde quieres llegar? En otras palabras, ¿o quieres ser un gorila, hijo de la procrastinación o quieres ser todo un ninja? Cerebral, vive el Saiyajin. Si lo que quieres es destacar o ser más profesional en lo que estás aprendiendo, tienes que aplicar sí o sí la práctica deliberada. La práctica deliberada es un tipo de práctica consciente que se enfoca en mejorar las diferentes partes de una habilidad, con un objetivo claro. Se trata de tomar acción y reflexionar acerca de cómo mejorar, no quedarse en el mismo nivel siempre. Para entender mejor esto, estas son las tres fases de la práctica deliberada. La fase número 1 se llama la fase cognitiva. La fase número 2, la fase asociativa. La fase número 3, la fase autónoma. ¿Qué significa cada una? Es el proceso en cómo te vuelves más bueno, experto o maestro en una habilidad, en un tema, en una carrera, en una profesión. Entonces, el tiempo que tú le dedicas de forma consciente a esta habilidad te va a ayudar a desarrollar dominio. Siempre cuando inicias a aprender algo, en la fase número 1, lo que va a pasar es que vas a cometer muchos errores. Estás aprendiendo conceptos básicos. Como todo es nuevo para ti, vas a avanzar un poco más lento. Con el tiempo y la práctica vas a pasar a la fase número 2, a la fase asociativa, que es cuando ya entiendes los conceptos fundamentales, ya cometiste muchos errores y empiezas a progresar de una mejor manera en este aprendizaje. Y con más tiempo y más práctica, tu nivel de dominio va a subir hasta que llegues a la fase autónoma. Esto significa cuando ya eres bueno o buena en una habilidad y ya puedes desarrollarla incluso de forma inconsciente, de forma automática sin hacer tanto esfuerzo. Por ejemplo, pensemos que estás aprendiendo inglés. Si no sabes nada, te va a costar mucho trabajo entender los conceptos básicos. Con el tiempo, vas a llegar a un punto en donde vas a poder interactuar un poco más, con un poco de menos errores. Y con mucho más práctica, ya vas a poder hablar o comunicarte en inglés de una manera más sencilla. Leer en inglés, escuchar en inglés, sin tanto esfuerzo. Pero para llegar a la fase autónoma, tienes que pasar por esta curva o por estas fases. Sin embargo, en muchos casos esto no es tan bonito como parece. Por supuesto, no digas eso. Durante este proceso hay un peligro en el que puedes caer. Ten mucho cuidado, puedes llegar a un plateau, a un estancamiento. De hecho, la ciencia lo define como un ok plateau. Se puede definir como un estancamiento en donde estás a gusto con lo que ya aprendiste. Como si hubieras llegado a la zona de confort y ya no quieres salir de ahí. Por ejemplo, pensemos que ya llegaste al nivel B1 o B2 de inglés. Ya te puedes comunicar, entiendes mucho mejor, pero ya no tienes ese deseo por seguir mejorando. Entonces llegaste a un estancamiento en donde ya no puedes pasar al nivel C. Por eso hay muchas personas que se quejan y dicen Por más tiempo que le invierto a este tema, al idioma o esta habilidad no avanza. Por eso aquí está el secreto y la estrategia. Para ser un experto en tu carrera, profesión o en una habilidad en lo que estés aprendiendo, tienes que reiniciar este ciclo cada que te encuentres en la fase autónoma. Lo que tienes que hacer es detenerte a reflexionar y seguir estos cuatro pasos. El primero es volver a deconstruir la habilidad que estás desarrollando. Responde, ¿en cuántas partes se divide esta habilidad que estoy desarrollando o aprendiendo? El paso número dos, detecta en qué partes de esa habilidad sientes más dificultad y necesitas mejorar. El paso número tres, establece un objetivo concreto acerca de cómo practicar estas pequeñas partes que te están costando trabajo. Y el paso número cuatro, vuelve a implementar la práctica deliberada para poder reiniciar el ciclo. Para que vuelvas a pasarte del modo inconsciente al modo consciente. Porque muchas veces practicar sin pensar no te ayuda a mejorar. Entonces tienes que ser más consciente de lo que haces y de los errores que cometes para poderlos mejorar. Recordemos el ejemplo de la persona que está estudiando inglés. Llegó a la fase autónoma en el nivel B2 y su objetivo actual es aprobar el examen TOEFL. Y que lleva más de un año estudiando para ese examen y no lo pasa, y no lo pasa, y no lo pasa. Pero siente que sí puede desenvolverse bien en el idioma. Entonces, ¿qué está pasando? Llegó a un estancamiento y no sabe cómo seguir mejorando su habilidad. Ahora, después de un análisis profundo, pensemos que a esta persona le cuestan mucho trabajo estas cosas. Recordar frases idiomáticas para utilizarlas en una conversación. La lectura comprensiva avanzada de textos complicados. Y fortalecer la escucha o el listening de personas con diferentes acentos, porque en el examen lo pueden cambiar. Entonces, si nuestro amigo ninja ya detectó estas tres necesidades, puede reiniciar este sistema para practicar esos puntos débiles. Y al llegar aquí, puede volver a reiniciar con otro objetivo que tenga. La maestría en una habilidad, en una carrera o en una profesión tiene muchos escalones. Entonces tienes que asegurarte de mínimo avanzar un escalón todos los días. Anders Erikson enfatiza mucho este tema con su teoría de las 10.000 horas para desarrollar maestría en una habilidad. Y menciona que el tiempo necesario para ser un experto en algo es de 8 a 10 años practicando todos los días. Ahora, no tiene que ser así tan exacto que en el año número 10 ya te vas a convertir en un dios. Se trata de que todos los días practiques de forma consciente aquellas cosas que necesitas mejorar. Y créeme que cada mes y cada año vas a estar en un nivel de dominio diferente, mucho más alto. Por ejemplo, la forma en cómo yo daba conferencias en el 2015 es muy diferente a cómo las doy en el 2024. Me da pena ver mis videos del 2015, pero después recuerdo que tuve una evolución. Y piensa en esto, si piensas dedicarte el resto de tu vida a una habilidad, a tu carrera o a tu profesión y sabes qué es lo que quieres hacer, entonces eso es prueba suficiente de que puedes crear un plan de carrera para practicar todos los días de forma constante y de forma consciente. Y con esto ya concluimos las 7 estrategias para aprender de forma autodidacta. Hagamos un resumen súper rápido. Número 1. Necesitas un presupuesto de tiempo en lo que quieres aprender. Número 2. Crea un proyecto de aprendizaje en el corto, mediano y largo plazo. Número 3. Enfócate sobre prioridades. Tu proyecto es tu prioridad. Número 4. Documenta tu aprendizaje con un sistema de notas. Número 5. Repasa activamente para que no se te olvide lo que aprendes o estudias. Número 6. Implementa el conocimiento para adquirir experiencia, no solo memorizar. Y número 7. La práctica deliberada para adquirir maestría y dominio en esta habilidad que estás aprendiendo. Y si quieres profundizar mucho más en el tema y llevar todo lo que aprendiste al siguiente nivel, te recuerdo que daré una conferencia gratuita acerca de este tema. Cómo aprender de forma autodidacta en un mundo lleno de distracciones, con el máximo de concentración. Esto será en la PlatziConf 2024 este 27 de marzo. Es abierto para todos, el registro es gratuito y para reservar tu lugar entra a este enlace que te dejo aquí, debajo de este video y en mi perfil. Y con esto ya estás en el evento, nos veríamos en la conferencia y también puedes participar en el evento completo con todos los demás ponentes. Y por último, como agradecimiento por acompañarme a esta serie de tres videos, todos los que me acompañen a la conferencia gratuita que voy a dar, les voy a regalar una sesión privada de preguntas y respuestas para que podamos resolver todas sus inquietudes acerca de este tema. Y para que también pueda ayudarlos a implementar las técnicas en su propio caso. Así que reserva tu lugar para la PlatziConf 2024 en este enlace. Nos vemos por allá y ahora no más excusas, ponte a estudiar.